¡Suscríbete al canal! Enviaba dos al Pentágono y le daban apoyo a Juan Salvador Delgarillo Que subió al Montículo este día La primera carrera la hacen Aranjeros con el bateo de largo alcance Eloy Gutiérrez jugó en lugar de José Juan Aguilar No estuvo a modo para actuar el día de hoy Y quizás por varios días José Juan Aguilar por un problema en un pie Pero entonces Eloy Gutiérrez conectó el bola cerca Y Jessy Gutiérrez también De dos anotaciones a cartín derecho para darle la vuelta al partido Eran acciones de la cuarta entrada Y Aranjeros tomaba la ventaja Entraría de la quinta entrada en adelante hasta el octavo episodio Jonathan Castellanos a controlar la ofensiva de Guasave Castellanos hizo el trabajo espectacular A Silos Wheeler haciéndolo abanicar el tercer strike En el quinto episodio Retiró en cuatro esa entrada Luego el ponche también Consiguiendo uno más Y otro sobre Silos Wheeler Lo dejaba viendo pasar el tercer strike Cuatro entradas sin carrera para Jonathan Éramos un interventor a ventaja con este imparable con bases llenas Y un out de Edgar Quintero sobre el picheo de Garzón Se iban adelante ya por tres anotaciones Y luego por cuatro con este batazo Que se va a Jardín Central de parte de Terry Tiffy Todo acabó con este batazo asidado derecho por parte de Gabriel Gutiérrez El A-27 Momento final Victoria para Naranjeros 6-2 venciendo a los Algodoneros de Guasave Y así amigos aficionados Estamos llegando al final de la transmisión de este día Una más en Liga Mexicana del Pacífico Le va a quedar una sola serie A este parque de pelota en campaña regular Cuando lleguen los Águilas de Mexicali Por hoy ha sido todo A nombre de todo el equipo Mil gracias por haber estado con nosotros Buenas noches Pásenla muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!